La Prefectura de Esmeraldas presenta su revista informativa, La Provincia. ¡Bienvenidos! Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, lideró una nueva entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas por el sismo del 26 de marzo y sus diferentes réplicas, afectadas económica y emocionalmente tras la afectación a sus viviendas. En esta jornada se realizó la entrega de alimentos, agua, gas de uso doméstico y otros utensilios en diferentes sectores de la ciudad. El barrio 12 de junio fue uno de los sectores visitados. Medardo Caicedo expresó que son varias las necesidades que a la fecha mantienen tras el sismo y sus diferentes réplicas. Que sigan adelante, ella sabe que ella es de acá, ella es del barrio 12 de junio. Hay que buscar de Dios para ser feliz, para que esto baje la magnitud y con Roberta es todo, en 12 de junio, solo por la gracia de Dios. El albergue situado en la explanada del Coliseo Nubia Villacís también fue visitado. Allí, Betty Vanguera, damnificada, resaltó el hecho significativo de querer ayudar, motivo por el que llamó la atención de otras autoridades que sigan el ejemplo y actúen en favor de la población. Sirven porque hay momentos que uno no hay, no tiene. Lo poquito que se puede tal vez encontrar o tener, lo ocupa en querer ir buscando un palito o sacando, porque estamos esperando que nos lleguen las ayudas. Entonces esperamos que sean verdaderas. Esta es la primera ayuda que llega desde el día. Importante porque no esperábamos que llegara aún todavía aquí. Entonces, gracias por esa ayuda y que siga siendo lo mismo. Deberían de haber más autoridades como ella. Roberta Zambrano recordó que en los momentos más difíciles que ha vivido la provincia fue la solidaridad, uno de los factores que le ha permitido a Esmeraldas resurgir y seguir adelante. Desde las madrugadas que estamos trabajando, hemos entregado alrededor de unas 2.000 raciones alimenticias, porque a veces hay en una casa 3, 4 familias, 2 familias, entonces les dejamos a cada familia una ración. Pero bueno, estamos trabajando desde el día cero con lo que es recorrida de escombros y todo lo que más se ha podido ayudar. Ahora, ahorita que estamos haciendo los recorridos, nos damos cuenta que las paredes se siguen cayendo y que la gente necesita que le hagan más limpieza. Prefectura de Esmeraldas Trabajando por el desarrollo productivo de las comunidades rurales, la Prefectura de Esmeraldas, a través de la gestión de fomento y desarrollo productivo, promueve la dinamización de la economía de los pequeños y medianos productores. Los integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios del Recinto El Palacio realizaron la pesca de tilapias rojas para la venta. Carlos Valencia, técnico de la Prefectura de Esmeraldas, explicó que a través de este trabajo se fortalece la cadena productiva de la pesca artesanal. Cabe recalcar, con que o sin palabras, un hecho se puede decir que estamos dando viabilidad a los proyectos de rehabilitación de tilapias rojas en estanques circulares de geomembrana. Como ustedes lo pueden dar cuenta, hoy en día estamos secando la cosecha casi de 1.500 libras de tilapia en una piscina de 2.500. Quiere decir que hemos sacado casi 12 quintales en el transcurso de esta producción. Y si es rentable, si es sostenible, estamos dando cuenta hoy en día de este proyecto que ha sido sostenible con la ejecución de los compañeros aquí del proyecto que han sido empoderados. Sin ellos no hubiese estado presente, este proyecto no hubiese dado una viabilidad necesaria. Y gracias también al apoyo de la prefecta que fue la que brindó su gran arena para poder ejecutarse nosotros este proyecto de la Prefectura de Esmeraldas, la cadena productiva de pesca artesanal de fomento y desarrollo productivo. Fernando Fierro, representante de la empresa Reitilapia, confía en los productos de esta asociación. Por eso siempre les visita para realizar la compra de la faena de pesca. Nos estamos dando una mano mutuamente, entonces estamos trabajando en conjunto por beneficio mutuo. Tiene que ser constante, no solo espontáneo, sino tiene que ser algo constante para que sigan habiendo esta inyección de capital, para que se puedan ellos también empezar a emprender en un negocio distinto. Está muy bien, yo mis felicitaciones para la prefecta por tener este tipo de ideas, iniciativas. Al final del día los beneficiados van a ser siempre los pequeños agricultores y nosotros como empresa estamos siempre llevándole de la mano los proyectos que se pueda trabajar. Como Reitilapia vamos a estar siempre apoyando a lo que es la prefecta y a Carlos Valencia en este caso para poder comercializar los peces que están trabajando. Con mucha satisfacción, Segundo Escobar, integrante de la Asociación de Productores El Palacio, agradeció a la prefecta Roberta Zambrano por impulsar este proyecto que permite reactivar la economía de la zona a través de la venta de tilapias rojas. Bueno, lo sentimos la verdad orgulloso y que este es un proyecto de innovación y que la prefecta lo está apoyado y también el ingeniero Carlito. Y queremos salir adelante y decirle a la gente que siga confiando en la prefecta y que ella sí los puede ayudar a los pequeños productores. Sí cumple. Tomás Escobar, pequeño productor asociado, mencionó que este proyecto de innovación, a más de vender tilapia, también produce alimentos de origen animal y mejora las condiciones nutricionales de nuestra comunidad. Gestión de comunicación. Prefectura de Esmeraldas. Roberta sí cumple. La prefecta Roberta Zambrano continúa entregando ayudas técnicas a personas con discapacidad en toda la provincia. Nosotros estamos trabajando con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, con los niños que no tienen la oportunidad de pronto de que alguien les pueda colaborar con una ayuda técnica que los necesitan porque tienen algún problema de salud. Bueno, hoy estamos entregando alrededor de cuatro o cinco sillas, más bastones. Estamos empezando por el Cantón Esmeraldas y luego nos desplazamos al resto de la provincia. Con esta ayuda técnica que está dando, sería muy importante para aquellas personas que pueden movilizarnos, poner nuestro propio emprendimiento, porque esta silla sí facilita para que nosotros podamos movilizar en la ciudad. Unamides, el rostro humano de la prefectura. Roberta sí cumple. Un sueño más que se hace realidad. Gracias a la autogestión de la prefecta Roberta Zambrano, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Qin Inde contará con un nuevo hospital equipado con la tecnología más avanzada. Aspiramos que hasta el mes de mayo se firme el convenio con la República Popular China. Tenemos ya la línea de financiamiento de 40 millones, de tal manera que este hospital va a ser una realidad. Me aumentaron las esperanzas. Nos hemos reunido con la prefecta y el ministro de Transporte y Obras Públicas para concretar nuestro afán y de idealizar nuestra construcción de nuestro hospital de Qin Inde de 80 camas, con las cuatro especialidades indispensables como son cirugía, ginecología y obstetricia, pediatría y traumatología. Esta es una lucha desde que veníamos de la Asamblea Nacional. Donde formamos una comisión y vinieron para acá, para Esmeraldas, para revisar el hospital de Alfina Torres de Concha y el hospital de Qin Inde. Hasta ahorita hemos tenido respuesta solo del hospital de Qin Inde, que lo que queríamos nosotros es hacer un hospital nuevo y que eso se merecía a nuestros hermanos Qin Indeños. Lo que hace Roberta Zambrano siempre es tocar las puertas. Aunque no sea mi competencia, pero sí es de importancia para mí como esmeraldeña. Prefectura de Esmeraldas. Roberta, sí cumple. En la Prefectura de Esmeraldas y bajo la administración de Roberta Zambrano, siempre cumplimos lo que prometemos. Es un gusto poder reencontrarnos aquí, en la Prefectura Informa. Dando continuidad a los proyectos de mejoramiento vial, iniciaron las labores de asfaltado de la vía que desde la parroquia Tachina conducen hasta el recinto El Tigre en el Cantón Esmeraldas, en la denominada Ruta de la Panela. Tenemos que demostrar que Esmeraldas es una provincia maravillosa, que lo tiene todo. Está el material humano y las ganas que ustedes tienen de sacar adelante a este sector y poder demostrarle al mundo que aquí hay para hacer más turismo. Pero ¿de qué sirve todo esto si no tiene una buena vía? ¿De qué sirve? Así que la vía del Tigre va porque va. Para el presidente de la Asociación Agropecuaria del Tigre, este es el verdadero apoyo que una autoridad puede brindar al sector rural. De mi parte y de parte de la comunidad, quedamos enteramente agradecidos que el campesino tenga facilidad para sacar sus productos hacia los mercados de consumos entre menos tiempo y menos gasto. Significará para el recinto más producción y más facilidad y al mismo tiempo aumento para las familias. Mientras que para usuarios provenientes de otras provincias del país, es evidente la satisfacción que genera una obra que facilita sus condiciones de vida y su actividad laboral. Estoy contento que se haga un trabajo de esta naturaleza para estos pueblos que generalmente están distraídos de esta obra. Lo veo bien, buen trabajo, equipo y personal correcto, adecuado para el evento. Este es el lazo de entendimiento, el lazo del desarrollo de los pueblos Zonafía. La comunicación es importante que todos los pueblos estén enlazados para que así se sustente y se fundamente el desarrollo. Así concluimos este nuevo segmento de la Prefectura Informa. Gracias a la ejecución de trabajos que mejoran la calidad de vida. Los invitamos a estar atentos a cada una de las redes sociales de la Prefectura y compartir su contenido. Hasta la próxima. La Prefectura de Esmeraldas construye un nuevo sistema de riego en San Antonio de Malimpia, Cantón Quinindé. La señora prefecta preocupada por el sector agropecuario de la provincia de Esmeraldas, una vez más enmarcada en las competencias de nuestro departamento de Cuenca, Río y Irenaje, ya estamos en la ejecución de la construcción de un pozo de agua profunda, un tanque de 50 metros cúbicos y una profundidad de 40 metros. Y realmente me siento muy contento de que hay una obra de parte de la Prefectura. Aquí en San Antonio, en realidad, el de invierno hay mucha agua, pero de verano es bien escaso el agua. Pero con este trabajo que nos apoya la Prefectura, pues realmente vamos a tener agua para regar nuestros cultivos. A la ingeniera Roberta Zambrano, pues ella, señora prefecta, está cumpliendo con lo que antes nos ofreció. Prefectura de Esmeraldas. Roberta sí cumple. La Prefecta Roberta Zambrano vuelve a ser historia. Firmamos un nuevo convenio de infraestructura vial con EPPetroecuador por más de 9 millones de dólares. Un saludo cordial a todo el pueblo de Esmeralda, a su prefecta que me acompaña en la firma de estos tres importantes convenios. Este no es ni el primero ni el último de los convenios. Vamos a trabajar con Roberta Zambrano para darle más esperanza a ese lindo pueblo de Esmeralda. Estoy muy feliz, muy feliz. Y esta es una gran noticia para poder ayudar a este sector tan importante como es el sector productivo. Mantenimiento y rehabilitación de la vía Chihue-Casa de Mono en la parroquia Chinca del Cantón Esmeraldas, Viche, El Albe, Cascada de la Chorrera, Cantón Quinindé, E20 Herrera, en la parroquia Cube del Cantón Quinindé. Estas tres vías que son alrededor de 9 millones de dólares que se van a invertir para poder hacer la obra que tanto ustedes anhelaban. Prefectura de Esmeraldas. Roberta, sí cumple. La Prefectura de Esmeraldas está presentando La Provincia. Con la donación de más de 700 libras de proteína de origen animal, la Prefectura de Esmeraldas y miembros de la Asociación Provincial de Ganaderos juntaron sus esfuerzos para llevar adelante la noble causa de seguir contribuyendo con las más de 960 familias damnificadas por el sismo del pasado 26 de marzo y sus fuertes réplicas, que afectaron más de 4.700 viviendas. Liderando esta nueva jornada de ayudas, Marco Moreno, gerente de la Asociación Provincial de Ganaderos de Esmeraldas, manifestó que la entrega de estas ayudas a la Prefectura de Esmeraldas responde al llamado de la solidaridad, logística y buenos resultados mostrados por la institución, así como el liderazgo de la prefecta Roberta Zambrano. Sí, Esmeraldas está pasando momentos difíciles y la Asociación Provincial de Ganaderos no podía hacerse de la vista gorda en estos momentos. Nosotros, como lo decimos siempre, somos una institución sin fines de lucro y lo poco que podemos tener lo compartimos con el pequeño, con el mediano ganadero y esta vez con las personas que se han visto afectadas por el terremoto. Nosotros creemos que la manera tiene que ser una manera técnica. A lo mejor si nosotros lo entregábamos y íbamos a llegar a un lugar donde de verdad no era necesario y creemos que la Prefectura está manejando números, lo está manejando de manera técnica y ustedes van a hacer llegar esos apoyos a las familias que en verdad lo necesiten. Fidel Solórzano, presidente de la Asociación Provincial de Ganaderos de Esmeraldas, expresó que es en los momentos más difíciles en que como gremio han hecho presencia en favor de la comunidad. Sí, realmente es lo único que nos va a sacar adelante, la unidad y la solidaridad entre nosotros los esmeraldeños. Si no nos unimos no podemos salir, no vamos a poder surgir. Es más, en lo mismo que es empresa, en lo mismo que es trabajo, en lo mismo que es arreglo de la ciudad, de la provincia, tenemos que unirnos. Sin unidad no podemos avanzar. La encargada de recibir la donación fue Lady Sedeño, directora de Cooperación Internacional, quien agradeció el gesto de confianza mostrado por el gremio ganadero, al unirse a una actividad altruista y solidaria pensada en promover la esperanza de un mañana mejor para las familias afectadas. Prefectura de Esmeraldas La prefectura de Esmeraldas construye seis alcantarillas y tres ductocajones en la comunidad Pueblo Nuevo, en la vía que los conecta con Belén del Dógola en la parroquia La Unión del Cantón Quinindé. Estos poblados ya no se inundarán y los vehículos podrán circular con normalidad tanto en invierno como en verano. Bueno, para mi criterio yo creo que es algo fantástico, porque es fantástico. Como una anécdota les cuento que el año pasado había un puente de palo, y justamente ese momento que íbamos cruzando, alcanzamos con la venia de Dios pasar el puente y se fue agua abajo el puente. Imagínese usted de que hubiera pasado algo, pero bendito Dios, siempre viene lo más importante. ¿Cuál es lo más importante de lo que está haciendo la prefectura? Yo honestamente pertenezco a una provincia muy vecina, Manaví, aquí en el Belén del Dógola. Pero le digo una cosa, así que felicitaciones por lo que hace. Usted ha ido nombrado a Serrano totalmente abandonado, así de simple, así de sencillo. Con esta obra se beneficia a los habitantes de los recintos Juan Montalvo, Belén del Dógola, Casa Blanca y Casa Grande, además de 12 comunidades de la provincia de Manaví. Realmente el beneficio es muchísimo, mejora la calidad de vida de las personas que vivimos acá por más de 40 años, y esta es una obra que la veníamos anhelando hace mucho tiempo atrás. Actualmente se están armando los cabezales que le llaman a las alcantarillas, que son seis en total, y ya están avanzando como usted, vienen de adentro del pueblo nuevo hacia acá, van hacia adentro avanzando con las alcantarillas. Seis alcantarillas y tres ductos cajón, incluido el ducto cajón de afuera, el principal, que es el más grande. Que siga cómo está trabajando, porque realmente está transformando a la provincia. Vemos a diario en las redes sociales cómo están trabajando distintos frentes de trabajo, no es solamente aquí. Hay gente que no está acorde a la realidad, están más bien hablando cosas que no son, pero quien sigue las obras en las redes sociales de prefectura se ve que hay distintos frentes de trabajo, que siga transformando a la provincia. A lo largo de la vía se han construido alcantarillas y ducto cajones, cumpliendo con las normas de calidad. Por lo tanto, se garantiza que el agua drenará de manera inmediata, evitando de esta forma las inundaciones o incomunicación entre las diferentes comunidades. Prefectura de Esmeraldas La Prefectura de Esmeraldas, a través de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural, UNAMIDES, al servicio de toda la población esmeraldeña, fomenta el acceso de atención prioritaria y de calidad en salud. En su dispensario médico se atienden las especialidades de ginecología, neurología, odontología, pediatría y medicina general. Además, contamos con los servicios de ecografía, laboratorio clínico y trabajo social. Gestión de comunicación Prefectura de Esmeraldas Roberta, sí cumple Esmeraldas en emergencia Nosotros, como Prefectura de Esmeraldas, desde el primer día nos activamos con toda la maquinaria para poder hacer los desalojos que tenían que hacerse. Hemos ayudado al Hospital del Pina Torres de Concha del Sur. Hemos puesto con la Armada Nacional dándole vehículos para que puedan hacer el recorrido y salvaguardar la tranquilidad y la vida de las personas. Nosotros, como gobierno provincial, lo que hacemos es ayudar, aportar al COE provincial, a la señora gobernadora, para que pueda tener todas las herramientas necesarias y también con nuestro cuerpo técnico que tenemos en la Prefectura. Estamos trabajando con autogestión para poder socorrer a las personas que tanto lo necesitan como lo hicimos en pandemia. Porque lo principal que nosotros como autoridad tenemos que tener es la responsabilidad de servirle a nuestra provincia bajo nuestras competencias. Prefectura de Esmeraldas Roberta, sí cumple Un sueño más que se hace realidad. Gracias a la autogestión de la prefecta Roberta Zambrano, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Kinindé, contará con un nuevo hospital equipado con la tecnología más avanzada. Aspiramos que hasta el mes de mayo se firme el convenio con la República Popular China, tenemos ya la línea de financiamiento de 40 millones, de tal manera que este hospital va a ser una realidad. Me aumentaron las esperanzas, nos hemos reunido con la prefecta y el ministro de Transporte y Obras Públicas para concretar nuestro afán y de idealizar nuestra construcción de nuestro hospital de Kinindé de 80 camas, con las cuatro especialidades indispensables como son cirugía, ginecología y obstetricia, pediatría y traumatología. Esta es una lucha desde que veníamos de la Asamblea Nacional, donde formamos una comisión y vinieron para acá, para Esmeraldas, para revisar el hospital de Alfina Torres de Concha y el hospital de Kinindé. Hasta ahorita hemos tenido respuesta solo del hospital de Kinindé, que lo que queríamos nosotros es hacer un hospital nuevo y que eso se merecía a nuestros hermanos kilindeños. Lo que hace Roberta Zambrano siempre es tocar las puertas, aunque no sea mi competencia, pero sí es de importancia para mí como esmeraldeña. Prefectura de Esmeraldas, Roberta sí cumple. Los orígenes de la pastelería se remontan desde que el hombre dejó de ser nómada y descubrió la agricultura a partir de los granos como el trigo y la cebada. Al pasar los siglos, tomó impulso en la Europa de la Edad Media. La historia de la pastelería es extensa. Esta bella arte que todos amamos, en la actualidad se ha convertido en el punto central de las celebraciones como cumpleaños, baby shower, matines, también al compartir momentos especiales con los que amamos o un capricho para endulzar el paladar. Para conocer más sobre estos manjares y su elaboración, acudí a Jusa Tortas y Pósteres, una reconocida pastelería ubicada en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Muy amable y atenta nos brindó la bienvenida Juliana Zambrano, quien es su propietaria. Además, es diseñadora de pasteles de profesión. Jusa Tortas y Pósteres comenzó hace ocho años. Como un sueño, haciendo las tortitas en casa, teníamos nuestro negocio debajo de casa. Luego ya colocamos nuestro local y es desde ahí que tenemos nuestras tortas para venta al público. Nosotros disponemos de tortas en vitrinas para venta inmediata. Los precios son súper económicos, encuentran tortas desde ocho dólares. Disponemos de postres también. Una de las anécdotas que tiene en su próspero negocio fue a raíz de la pandemia del COVID-19, momentos que incrementó la venta de sus productos y llegó a consolidarse Jusa Tortas y Postres como una de las pastelerías favoritas de los esmeraldeños. Pues al estar encerrados, pues muchas personas nos hicimos como adictos al dulce y Jusa Tortas y Postres en la pandemia más bien no cerró las puertas. Nos aliamos con los delivery. Ellos eran nuestra mejor ayuda. Fueron quienes se encargaron de hacer las entregas. Trabajábamos en horarios muy apretados. Eso hizo que Jusa Tortas y Postres creciera más. Al punto de que llegamos a colocar dos locales que están ubicados al sur de la ciudad. Tenemos en Allé de Vuelta Larga, en San Rafael y en Codesa, en la avenida Javier Hurtado, que también encuentran uno de nuestros locales. Y pues la principal que está en la avenida Eloy Alparo, entre Rocacuerta y Juan Montalmo. Los estudios y constante preparación de Juliana ha permitido que sus productos cuenten con un plus, renovando los sabores, estilos y decoración de sus postres, tortas y dulces. En el 2017 yo me recibí como decoradora de pasteles. Estudié durante un año y medio. No nos hemos quedado ahí. Todos los años hemos seguido haciendo certificaciones. Ya sea tengo certificaciones en Lima, de Colombia. Online también hemos seguido estudiando. Tenemos certificaciones de México. Y no nos hemos quedado ahí. El éxito de Juliana Zambrano se debe al trabajo constante y al apoyo que le brinda un gran equipo de trabajo. Por supuesto, quienes lo conforman son mano de obra esmeraldeña. Todo esto comienza como un sueño y solo tú decides si creces o no. No porque vienen obstáculos en el camino te vas a quedar ahí estancado. Hay que seguir luchando. Si hoy día no vendiste, tenlo por seguro que el día de mañana vas a vender el triple de lo que hoy no vendiste. Gracias al aporte de la Prefectura Esmeraldas a través de la Dirección de Comunicación, seguimos apoyando e impulsando el desarrollo productivo para la reactivación económica de los pequeños y medianos emprendedores. Muy agradecida con nuestra prefecta. Es una mujer muy guerrera. Ella también nos impulsa mucho a nosotros a seguir creciendo. Agradecida mucho por la apertura que nos está dando y no solo con Justa Tortas y Postres, sino con todos los emprendedores de Esmeraldas. Ese apoyo necesitamos de parte de nuestras autoridades y ella nos ayuda muchísimo. Pues yo muy agradecida con nuestra prefecta, Roberta Zambrano, una mujer muy humilde. He tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones con ella y pues gracias por el apoyo. Y es algo muy importante. La Prefectura de Esmeraldas construye un nuevo sistema de riego en San Antonio de Malimpia, Cantón Quinindé. La señora prefecta preocupada por el sector agropecuario de la provincia de Esmeraldas, una vez más enmarcada en las competencias de nuestro departamento de Cuenca, Radio y Irenaje, ya estamos en la ejecución de la construcción de un pozo de agua profunda, un tanque de 50 metros cúbicos y una profundidad de 40 metros. Y realmente me siento muy contento de que hay una obra de parte de la prefectura. Aquí en San Antonio en realidad el de invierno hay mucha agua, pero de verano es bien escaso el agua. Pero con este trabajo que nos apoya la prefectura, pues realmente vamos a tener agua para regar nuestros cultivos. A la ingeniera Roberta Zambrano, pues ella, señora prefecta, está cumpliendo con lo que antes nos ofreció. Prefectura de Esmeraldas, Roberta, sí cumple. La prefecta Roberta Zambrano vuelve a ser historia. Firmamos un nuevo convenio de infraestructura vial con EPPetroecuador por más de nueve millones de dólares. Un saludo cordial a todo el pueblo de Esmeraldas, a su prefecta que me acompaña en la firma de estos tres importantes convenios. Este no es ni el primero ni el último de los convenios. Vamos a trabajar con Roberta Zambrano para darle más esperanza a ese lindo pueblo de Esmeraldas. Estoy muy feliz, muy feliz. Y esta es una gran noticia para poder ayudar a este sector tan importante como es el sector productivo. Estas tres vías que son alrededor de nueve millones de dólares que se van a invertir para poder hacer la obra que tanto ustedes anhelaban. La prefectura de Esmeraldas está presentando la provincia rendición de cuentas dos mil veintiuno gestión de infraestructura y desarrollo vial. Encargados de facilitar las condiciones de movilidad de los habitantes del sector rural como parte del fomento a la productividad, en el año dos mil veintiuno logramos alcanzar las metas proyectadas mediante una planificación. Gracias al cumplimiento del cronograma semanal de actividades, en este año dos mil veintiuno logramos superar la meta proyectada para el Cantón Atacames, que dentro del plan operativo anual contempla la intervención de veinte kilómetros de vías, ya que fueron setenta punto cinco kilómetros los intervenidos con un presupuesto de cuatrocientos ochenta mil ochocientos diez dólares. Del mismo modo, pese a las complicaciones, logramos superar la meta proyectada para el Cantón Eloy Alfaro, teniendo como meta en este año intervenir cerca de cien kilómetros viales y caminos vecinales. Meta que se alcanzó y se superó, logrando alcanzar un ciento dos por ciento de efectividad, con una inversión de ciento ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro dólares. En el Cantón Esmeraldas, logramos la ejecución de setenta y tres kilómetros de vías, haciendo frente a las inclemencias del clima y otros concernientes a la realidad nacional y la pandemia, llegando a invertir ciento noventa y siete mil novecientos veintiún dólares del presupuesto para alcanzar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento. En el Cantón Muisne, logramos la intervención de cuarenta y siete punto ocho kilómetros de camino, superando la meta propuesta de cuarenta kilómetros, con una inversión que bordea los ciento veintinueve mil quinientos setenta y tres dólares, alcanzando un ciento diecinueve coma cinco por ciento de efectividad. En el Cantón Río Verde, fueron sesenta punto cuarenta y cinco kilómetros de vías rehabilitadas, sumando las acciones de los diferentes frentes de trabajo, efectuados mediante una inversión de doscientos ochenta y seis mil setecientos quince dólares, teniendo como meta llegar a los cien kilómetros. Debido a la difícil situación que atravesó la zona de frontera en temas de logística y seguridad, para el Cantón San Lorenzo, la meta de cien kilómetros no logró ser alcanzada, llegando a completar aproximadamente quince kilómetros, con una inversión de noventa y cuatro mil seiscientos sesenta dólares. Mientras que en Quinindé, el cantón más grande de la provincia, se logró alcanzar una meta de trescientos cinco kilómetros intervenidos, acción conseguida gracias a la inversión directa de quinientos ochenta y siete mil quinientos diecinueve dólares. Alcanzando un cumplimiento del setenta y siete por ciento, conforme con las acciones proyectadas. En total y haciendo un balance general, en el dos mil veintiuno, más de seiscientos setenta y tres kilómetros de vías fueron objeto de intervención, reconformación y mantenimiento, con una inversión que alcanzó un millón novecientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y dos dólares, logrando un cumplimiento del setenta y ocho punto veintisiete por ciento del Plan Operativo Anual. La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Vial en el dos mil veintiuno, también concentró su gestión para la obtención de recursos presupuestarios mediante la elaboración y presentación de proyectos a diferentes organismos del Estado, mismos que fueron aprobados y continúan a la espera de su desembolso como parte de los compromisos que mantiene el Gobierno Nacional con la provincia de Esmeraldas a raíz del recorte al presupuesto hecho a los gobiernos autónomos descentralizados. Ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, se logró la aprobación de seis proyectos de mejoramiento vial, entre los que consta la construcción de la vía Roto-Cube de nueve punto diecisiete kilómetros en el Cantón Quinindé, la construcción de la vía Rocafuerte, la Perla de dieciséis punto dos kilómetros y la construcción de la vía Chontaduro-Chumundé de diecisiete kilómetros, ambas en el Cantón Río Verde. La construcción de las vías Las Juanitas-Nueva Esperanza a Chicana afuera y Las Juanitas-Libertad Lojana de seis punto cinco kilómetros en la parroquia Cube del Cantón Quinindé. La construcción del puente sobre el río Jordán, obra de infraestructura para la parroquia Malimpia del Cantón Quinindé. Y la rehabilitación de la vía Abdón-Calderón-Qingue, obra de beneficio para las parroquias Tonchihue y Quingue, que une a los cantones Atacames y Muisne. Zona turística del sur de la provincia. Asimismo, realizamos la gestión de recursos presupuestarios para la construcción del puente Percuta sobre el río Viche, de setenta metros de longitud para el beneficio del sector rural de la parroquia Cube. Presupuesto ejecutado, catorce millones novecientos catorce mil trece dólares con veintiún centavos. Nuestro compromiso y responsabilidad sigue firme, en beneficio de la provincia. Rendición de cuentas dos mil veintiuno. Gestión de infraestructura y desarrollo vial. Prefectura de Esmeraldas. Roberta, sí cumple.